Hola amigos, con esto abro mi video. Miren esas ternuras. Tres bebés jugando a su manera. Porque no se olviden que el tomatito y el greñas, pirulais, eriflash son bebés todavía. Entonces, prestan el juego de ella. Bienvenidos, amigos, a mi canal. Un poquito de lo que hacen los babies. Que ya salen a vacaciones, ¿no? Ya se despide el año. Chao, greñas, pirulais. Ahí está, greñas, pirulais. En el juego, pero miren. El tomatito, como es un asustón, ya se fue ya. Este no puede ser. Este es. Ahí está el tomatito, miren. Ahí sí. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Te tragaste el carbón? ¡No! ¡Qué tata era! Mírate. Eres pintada. No te tragarás, ¿no? No te tragarás, ¿no? Esto. ¡El carbón! El carbón, no. El carbón automarizado. Se supone que solo es para dientes. No para la cara, guamita. Ya me manchó. Bueno, de lo que ya me manché aquí. Aquí está. A ver, guamita. ¿Qué hiciste? Te cogiste el carbón de la mami, ¿no es cierto? Y me cogí el carbón de la mami. ¿Y para qué querías? ¡Oye! ¡El carbón! ¡El carbón! ¿Para qué querías el carbón? Para todo el carbón de la mami. No se laven los dientes y tenías que pedir permiso. ¡Ay! ¡Ya maté a la cama! Sí, mira, mira. ¡Mírate esa carbón! ¡Mírate esa carbón! ¡Mírate esa carbón! ¡Ay! ¡Carota! ¡Deja verte la carbón! ¡Deja verte la carbón! ¡Al juego, la Juanita! Ya entraron en vacaciones. ¿Por qué? ¡Ay! ¡Mis queridos amigos! Ya entraron en vacaciones. Ya, sí. Empezaron virtual y terminaron en virtual. Bueno, amigos, tengo Plantas vs. Zombies. Otro juego de zombies. Bien. Y dos juegos que me compraron cuando yo era chiquitita. Sí, ahí los tengo guardados. Tenemos un pequeño inconveniente con la casa. Pero ahí está. A ver, hoy enseñaré a jugar Plantas vs. Zombies. Ahora voy a elegir... Ahora sí. El preparador listo fue. Primero, primero hay que recoger, hay que poner una planta para que se acasen. También nos va a suerte. Bueno, amigos, ahí se quedan en el entretenimiento. ¿Qué, qué? Esta parece... Esta muchacha con este cabello tan rebelde igual a ella. No, 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 así. Así. Ya. Educadita. Buenita, por favor. Ay, perdón. Ay, perdón. Dame. ¿Qué estás de hermosa? Es que estaba con alergia. Hay que ponerle una cremita. Le cae mal a la cara. Le da alergia. Entonces yo tuve el error de haberle puesto un poco y estaba llena de salpullido. Pero ya está bien ahora. Ya comprendí que solo es para él tapándose la boca. Hola, hola. Hola, ¿qué tal, qué tal, mis queridos amigos? Un día más. He estado grabando poco, poco. Recién estoy saliendo del baño. He estado para atender a la familia, para el desayuno. Entonces falta maquillaje. Yo sin maquillaje o con maquillaje. Las arruguitas están ahí. Vamos a hacer un outfit. Por favor, amigos. ¿Un outfit de quién? Ya saben. ¿Quién es? La emita. Miren el outfit de quién. De la emita. Oh. Ella toda hermosa nos presenta su outfit. Ya me choqué. Y ahí regresa. Y miren a toda ella con su outfit. A ver. A ver. Ahí paradita. Modela. Modela bonito. Miren. Y ya. Y ya. Eso es todo. ¿Cómo se les da un beso? Volado. Y les cuento, mis queridos amigos, que empezó nuestras vacaciones. Ya la emita. Ya la emita. La emita. Ahora fue la clausura en Zoom. Porque como ustedes sabrán. Nosotros estamos en línea. En clases. Empezamos en línea. Y terminamos en línea. Así es que. Ya la emita terminó ahora sus clasecitas. Eso es todo, mis amigos. Por este día. Ya les estaré. Ya subiendo el video en estos días. Grabar un poquito más. Y subo ya. Bye, amigos. ¿Dónde está la gurú, gurú, gurú? Ay, chau, mamá. Chau, mamá. No, chau, mamá. No, chau, mamá. No, chau, mamá. No, chau, mamá. Ay, chau, mamá. Ay, chau, mamá. Si le miran, ahora que se ha vuelto bien. Ella toda. Oh. Con ese. Miren ese outfit de la emita. A ver, te suéte, Amanda. A ver, te suéte. Qué guapa. Cómo modela. Cómo pone. Ay, soy Mickey Mouse, dice. Y pone las manos en su cintura. Oh. Oh. Un beso volado. Esto. Muy bien. Pues, amigos, ahí viene el outfit de Isabela, alias Juanita. Muy bien. Juanita, con su perrito. Oh, y su ya querido. Isabelita, alias Juanita. Hola, chicos. Y ahí vienen sus dos, las dos muchachas. Oh, la enita, con su prosa y su boquita, todo de... De fifi, 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 fifi. Y, pues, mis queridos amigos, esto es muy diferente a las despedidas mías. Y ya saben que la Isabelita siempre está conmigo, pero está en clases. Entonces, ahora está la representante de ella. ¿Quién es? Su mamá. Denle like y suscríbanse. Gracias, 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 gracias. A ver. Ya, yo tengo un chiste. A ver, ya cuenta. ¿Qué le dice una piedra a otra piedra? No sé. ¿Qué le dirán? No sé. ¡Estamos duras! Les recomiendo, mis queridos amigos, que por favor, con un limoncito, se manden ese chiste. Chao, chao. Que Dios los bendiga. Adiós.